¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas no estado allí? Sí, aika casi todos estaban allí. Al ser público en F Kak需要 halterms de 5일� di spaceship en unräptimoוoto. Esto es lo que esperamos de unos 6 meses en Authentizismo. Sí, nada derecho por la怨atре. Sí, em oui, eso desde ahí niña. I hope everything is still in two days. I think everything is solute in two days. Inside and outside, tráfico jump. Mostly your vehicles like that, tráfico jump. It's inside, no? It's inside, no? Yes, yes. For BJP, today they're rolling. Why do you say that? This is Pataki and for BJP, Karya Kartas.